En el trigo entró a las flores, ahí giró a la amapola, yo le dijo a mis dolores, dolores Lolita Lola. Y yo, y yo le dijo a mis dolores, que la flor más morenita, dolores Lolita Lola. Porón, 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 porón. ¡Ale, ale, ale, anda, anda! A los clizos de mi cara le voy a dejar un candado, por no ver la cosa rara de ese, de ese ninato jalao que te, que te apunta y dispara. Porón, 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 porón. ¡Gracias! ¡Gracias!